Agendate a Hijos de Punta, 095-0153-53. Decinos lo que pensás. Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía. Muy bien, amigas y amigos, estamos preparándonos para hacer la entrevista con el director del Hospital de Clínicas. El doctor Álvaro Villar. Álvaro, ¿estás por allí? ¿Nos escuchás bien? No todavía. Ahí está. ¿Qué tal Álvaro? Bienvenido Hijos de Punta. Me parece que tendrías que encender la cámara. Estamos necesitando que enciendas la cámara de la transmisión. Bien, ahí está. Que te queremos ver Álvaro. Te queremos ver Álvaro. A ver. Ahí va. Ya vas a aparecer. Bueno, mientras le contamos a la gente. Álvaro Villar es doctor en medicina por la Universidad de la República. Está especializado en neurología. Hasta el 2001 fue neurocirujano del Hospital Maciel. En el 2001 fundó el servicio de neurología en el Hospital de Tacuarembó. ¿Se acuerdan que nos comunicamos con el Hospital de Tacuarembó? Hace pocas semanas para conocer sus muchos logros. Y él fue jefe del Hospital de Tacuarembó hasta que asumió como director del Hospital Maciel. Y esto sucedió hasta enero del 2020. Ahora es el director general del Hospital de Clínicas. Álvaro, ¿tú viviste en el Hospital de Clínicas cuando eras niño? Sí, yo nací acá. ¿Ahí ustedes me escuchan bien? Sí, me escuchamos perfecto. Y te vemos muy bien también ahora. Me parece, ¿nos perdió? ¿Nos perdió? A ver. Álvaro. Álvaro, te vemos y te escuchamos, ¿eh? Sí, sí, acá junto con mis hermanos hasta los 11 años. Porque en esa época el Hospital de Clínicas tenía en la ordenanza una disposición de que era obligatorio que el director viviera dentro del hospital. Tenía un apartamento en el piso 18 para el director y su familia. Ah, mira. No era opcional, era obligatorio. Y entonces tu niñez fue allí. Sí, así que viví los 11 años acá. Iba a la escuela del estadio. Todavía hay una escuela pública ahí en el Estadio Centenario que está abajo del estadio. Así que vivía en un hospital y estudiaba en una escuela. En un estadio. Un ejemplo. Un ejemplo. Álvaro, quisieran entrar bien de lo general a lo particular. La semana pasada, hace unos días estuvimos charlando con el decano de la Facultad de Arquitectura y nos estuvo contando acerca del proyecto que está desarrollándose para refuncionalizar el hospital de clínicas y mejorar sus prestaciones. Pero, preparando esta nota, descubrimos que ya están sucediendo muchas maravillas dentro del hospital y nos gustaría ir por ese lado, primero que nada, para conocerlas y para poderlas difundir. Hoy por hoy, ¿a quiénes atiende el hospital de clínicas? ¿Quiénes son los usuarios del hospital de clínicas de Montevideo? Bueno, el hospital de clínicas es parte de la red de atención pública y todos los pacientes, es decir, prácticamente el 99% de los pacientes del hospital son pacientes de ACE, son pacientes del sistema público. Hay una cantidad muy pequeña de pacientes que acceden a servicios que el hospital de alguna manera vende, es decir, que está la posibilidad de que algunos tratamientos, si la persona paga los costos de los insumos, se puedan hacer acá. Pero, en el comparativo de la población que atiende el hospital, de la actividad del hospital, es un porcentaje muy menor. Prácticamente el 100% de los pacientes nuestros son pacientes de ACE. Conversando con el decano de la Facultad de Arquitectura, él nos contaba que el hospital de clínicas se diseñó y se construyó en un momento en el cual era necesario tener un gran hospital en el país. Pero eso fue cambiando. ¿Cuál es la realidad actual de los hospitales contemporáneos y de la red de hospitales del país? Bueno, han cambiado varias cosas. Primero, que es tal cual lo que decía Marcelo, en 1910, cuando se crea la idea de este hospital, solamente existía el Hospital Maciel y el Pereira Rosel. Estaban parrotados y se pensó en un hospital de mil camas. Luego de inaugurado se habló de unas 600 camas. Pero en este tiempo, desde que se inauguró el hospital hasta hoy, se construyeron hospitales en todos los departamentos. Incluso hay hospitales muy importantes en ciudades que no son capitales departamentales, como es el caso de Yung, o es el caso de Rosario, o el caso de San Carlos. Es decir, se han ido desarrollando hospitales en el interior que hoy envían a Montevideo muy pocos pacientes. Y después en Montevideo se desarrollaron muchísimo el Hospital Maciel, el Hospital Paster, el Hospital Español, el Semboa, más el Pereira Rosel. Quiere decir que ya eso cuestiona la necesidad de tener un hospital de clínicas con tantas camas. Nosotros pensamos que con 350 camas el hospital puede cumplir sus objetivos. Y hay que sumarle a esto, que tú hacías referencia, que yo apoyo totalmente lo que decía Marcelo, agregarle a esto que la atención médica también cambió. Antes una cirugía tenías que estar más de 15 días, a veces varios meses internados antes de operarte. Y después de la operación el postoperatorio a veces duraba hasta tres meses. Yo me acuerdo cuando yo empecé en neurocirugía, un paciente operado de una hernia de disco podía estar entre 15 días y un mes internado después de la operación. Pasaba unos 15 días en reposo absoluto. Hoy, un paciente que se opera en la mañana, a las 8 de la mañana, una hernia de disco lumbar, a las 6 de la tarde se le puede dar el alta a la casa. Y eso hay un sinfín de cirugías que hoy no requieren internación más que por unas pocas horas. ¿Y eso es por los medicamentos o por qué motivo? Y eso es porque, gracias al desarrollo tecnológico, hoy con una incisión mucho más pequeña... Claro, la paroscopia, ¿no? Exacto, a través de la paroscopia, hoy en el caso de la neurocirugía, fíjate, para operar una hernia de disco lumbar, en neurocirugía tenías que hacer una incisión entre 10 y 15 centímetros. Hoy, hoy podés lograr lo mismo usando un microscopio quirúrgico con una incisión de 2 centímetros. Claro. El daño que haces es mucho menor. Claro, eso acorta el posoperatorio y te libera la cama antes. Exactamente. Entonces, hospitales más chicos, internaciones más cortas y, por lo tanto, el gran edificio del hospital de clínicas se puede compactar, como nos lo explicaba el arquitecto de la vez pasada, y liberar mucha área en ciertos pisos para desarrollar otras funcionalidades. Ahora, me gustaría que cuentes acerca de justo lo que hablábamos recién de la paroscopía y las distintas técnicas quirúrgicas que se van desarrollando. Hace poco tiempo el hospital ha adquirido un robot para cirugía robótica que es de referencia, es uno de los mejores de la región. Me gustaría que nos cuentes las potencialidades que tiene esta compra que ha hecho el hospital. Bueno, el reloj ya está comprado, se está, vamos a decir, armando en origen. Nosotros calculamos que en un mes puede estar operativo acá. La semana próxima, el lunes, viajan cuatro urólogos a hacer el entrenamiento necesario para que le den la certificación para utilizar el robot. Nosotros ya tenemos un urólogo en el plantel nuestro que está entrenado en el manejo de estos robots para cirugía de próstata, con lo cual la idea es que ya en pocas semanas podamos empezar a operar. Hay que hacer algunas aclaraciones acá. La primera es que este robot en particular que se adquirió es único en el país. Es un robot muy avanzado en sus posibilidades. Puede usarse en cirugía de próstata, pero se puede usar también en cirugía de tórax, en cirugía general. Y se puede usar en ginecología. Y lo otro interesante es que no hay ningún hospital universitario en la región que tenga un equipamiento de este tipo. Por lo tanto, para la empresa que lo vende, es interesante la posibilidad de formar acá residentes o cirujanos de otros países de América Latina, formarlos acá en el hospital de clínicas. Eso le da varias ventajas en el sentido de que nos permite tener equipamiento de simulación, con lo cual tú te entrenás con una especie de realidad virtual que simula la cirugía. Vos vas reproduciendo toda la operación en ese simulador y te permite ir corrigiendo errores, tomando mayor precisión. Lo segundo que quería aclarar es que acá no hay un robot que opere por ti. No, esa era mi pregunta. La cirugía general, el cirujano, ahí está. Es como que maneja, como aquel robot, el robot gigante que teníamos nosotros cuando éramos chicos, no sé, la gente más joven. Esos robots donde se metía el personaje adentro del robot. Ah, entiendo. Un transforme. O sea que el operador, el cirujano, en realidad maneja joysticks y controles manuales, y después hay como brazos efectores por parte del robot, que son los que hacen el accionar en el cuerpo. Con el objetivo de ganar precisión, me imagino. Precisión total. Metes las manos adentro de, es como si fueran unos, una especie de guantes, ¿no? Y tú metes los dedos ahí y vas accionando. En tu pantalla ves los movimientos que vos vas haciendo. Y eso el robot lo reproduce dentro del paciente con mucha mayor precisión que la que tú tenés. Es decir, evita el temblor, evita las imprecisiones pequeñas que tengas, y permite mucha mejor visibilidad de lo que estás haciendo. ¡Qué maravilla! Ahora, quiero hacer un poquito un énfasis sobre algo que me parece muy importante al respecto. Está desarrollándose en este caso una dinámica que me parece muy virtuosa. Un artefacto de punta a nivel tecnológico llega a un hospital público, y desde allí empieza a desarrollarse la capacitación de todo el personal técnico del país. Es una dinámica muy sana esa, porque no es la única que se puede dar. Eso que tú destacás justamente es, para mí, lo más rescatable de todo esto. Estás mirando el punto clave acá, porque yo te diría, el Parlamento Nacional, a través de los votos de todas las bancadas, aprobó los fondos para que el primer robot de este tipo se compre en un hospital público. Es decir, es una decisión que es, utilicemos los hospitales públicos, los hospitales universitarios para la innovación. En eso hay mucha experiencia a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, de cómo introducir la innovación en el sector salud. ¿Cuál es la forma más efectiva? Y tú bien dijiste que cuando esté el robot acá, nosotros vamos a formar a los urológos, vamos a decir así, van a nacer aprendiendo a usar esto desde el primer momento, desde la cuna, de tal manera que cuando ellos vayan a trabajar en cualquier mutualista, van a estar acostumbrados a esta tecnología. Y eso se aplica en muchas áreas. Nosotros, por ejemplo, en la emergencia del hospital sabemos que toda la tecnología que introduzcamos después se va a derramar por todo el sector de salud del país, porque formamos gente que después va a ir a trabajar a Artigas, a Rocha, a Tacuarembó, a 33. Lo mismo en enfermería, ¿no? Las enfermeras que se forman acá en el hospital, luego son las que van a trabajar a nivel del mutualismo. Claro. No, y rompe un poco con ese mito de que siempre lo privado es mejor que lo... Va con la punta tecnológica, es invertir esa ecuación. No, y además que le permite llegar con esta tecnología a todos los niveles de pacientes. Totalmente, accede todo el mundo. Exactamente. Álvaro, quiero que controlemos el uso del tiempo. Es muy interesante hablar contigo y hay muchas maravillas que es importante difundir. Esta compra es algo muy significativo. Me gustaría dedicarle algunos minutos a que le cuentes a la audiencia lo que ustedes tienen desarrollado en el clínica referido a Parkinson. Sí. Nosotros es importante ver que este... Por eso yo destacaba tanto el comentario que hacían ustedes. Porque esto... Hay una idea detrás de estas cosas. No son cosas aisladas. El mismo concepto que se está aplicando en robot, se está aplicando en el Parkinson, donde nosotros colocamos un estimulador que es como un marcapaso, que va... Se introduce la punta del estimulador en un lugar del cerebro, es un núcleo del cerebro donde hay un grupito de neuronas, de células neuronales, que son las responsables de... Tienen una acción dentro de los movimientos y por lo tanto están ligadas al temblor del Parkinson. Cuando este estimulador está actuando y produce estímulos eléctricos allí, el paciente deja de temblar. Es decir, el paciente con Parkinson, cuando se enciende este marcapasos, él para de temblar. Y esto lo vemos en la misma cirugía. En la cirugía él está relativamente despierto y cuando se... Para probar que la punta del electro está en el lugar correcto, se enciende y la persona en ese momento deja de temblar. Es una cuestión maravillosa. Estamos difundiendo algo que estoy seguro que hay mucha gente que no sabe ni que existe, ni que lo tenemos en Uruguay, ni que está en un sanatorio público. Esto es muy significativo, porque estoy seguro que falta difusión. Y hay más maravillas. Me gustaría que le dediques ahora algún minuto a hablar acerca del Centro de Internación en Hematoncología. Sí. Bueno, el Centro de Hematoncología va en la misma línea. Nosotros tomamos una sala del hospital. Este hospital es un edificio extremadamente noble, porque primero se construyó las columnas solamente sin paredes y después se hicieron las paredes. De tal manera que si tú podés tirar todas las paredes que quieras y construir salas nuevas que el edificio te lo va a permitir. Claro, son plantas libres. Son plantas libres, exactamente. Entonces, a diferencia del Maciel, ¿no?, donde yo estuve en tiempo que los muros son portantes y vos no los apoyabas el edificio ahí. El Clínicas tiene esa ductilidad. Se construyó en el piso 11 una sala que tenía que para poder usarla para trasplante de médula ósea con pacientes que van extremadamente inmunodeprimidos. Es decir, nosotros hacemos un tratamiento que le quita todas las defensas a la persona contra los gérmenes, contra las bacterias. Entonces, es como eso que se ve en las películas, que es como una burbuja donde el paciente queda dentro de esa burbuja. Bueno, eso ahora se logra con sistemas de aire que cada una de las salas de internación tiene presión positiva, de tal manera que si uno abre una puerta, una ventana... Lo perdimos. El centro de hemato-oncología al que se está haciendo referencia a él es deslumbrante cuando uno ve las imágenes. De aire... Disculpa, Álvaro, por un momento, cuando describiste... Cuando describiste el concepto de presión de aire positivo y negativo se te interrumpió un momentito el audio. Bueno, eso que decía que hay todo un sistema de aire que hubo que construir en esas salas para que cuando... si se abre la puerta de la habitación del paciente, el aire, como está presión positiva dentro de la habitación, si tú abrís la puerta, el aire sale para afuera y no entra nada, ningún germen del exterior, del corredor, vamos a decir así, hacia dentro de la habitación de la persona. Mientras que hay una de las 12 habitaciones, son 12 camas, una tiene presión negativa. ¿Para qué? Para que ahí podamos internar a pacientes que están infectados, que tienen alguna infección determinada y que cuando tú abrís la puerta no puede salir nada de lo que hay ahí adentro hacia el exterior. Claro, evita la posible contaminación. Todos esos sistemas de inclusas de aire... Exacto. Son extremadamente exigentes. El Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos controla, tiene inspectores que controlan la calidad de estas salas y realmente el Clínicas ahora tiene la sala más avanzada para trasplante de médula ósea, para tratamiento de cánceres en la sangre. Y va todo en este camino. El hospital nuevo que habló el presidente para el 2030, digámoslo así, ya se está construyendo, ya se empezó a construir, pero si se vota ahora definitivamente, como se ha planteado, los 4 millones de dólares anuales, se podría empezar en julio del año que viene. Álvaro, lo perdimos de vuelta, qué cosa. Está inestable la comunicación a nivel de audio con Álvaro. Pero qué orgullo, ¿no? Que estén sucediendo estas cosas así. Complejos, con la mayor seguridad posible, es decir, disminuyendo la posibilidad de que hayan infecciones adquiridas durante las operaciones. Álvaro, contanos acerca del centro de prueba de medicamentos que están desarrollando en relación con la Facultad de Química. Álvaro, no sé si escuchaste esa última pregunta. A ver, no, hay algún temita en la comunicación. Qué curioso, qué pena. Bueno, pero Álvaro tenía que venir con todas las planas hechas, porque le has hecho responder perfecto cada uno de... Y cuéntanos de esto y cuéntanos de aquello. No, y la verdad es que son muchas cosas las que hay para contar, porque además no hay difusión de estos temas. De eso te quería decir. Y es tremendamente fuerte. Este centro de prueba de medicamentos está previsto para que los medicamentos nuevos que lleguen del extranjero a futuro tengan un sistema de prueba interno antes de su validación pública. Álvaro, ¿nos escuchás ahora? Sí, sí, los escucho. Perdón, se interrumpió un momentito el audio. Me gustaría que cuentes acerca del centro de prueba de medicamentos que están planificando junto a la Facultad de Química. Sí, está en el piso 7. Eso ya está funcionando. Lo inauguramos hace poquitas semanas. Va también en el camino este de que las otras facultades de la universidad también tengan laboratorios acá dentro del hospital vinculados con el área de la salud. Facultades que son fáciles de imaginar como química, por ejemplo, porque la farmacia del hospital está manejada por ingenieros químicos. Entonces, es lógico imaginarse que la Facultad de Química tenga, por ejemplo, este laboratorio de prueba de medicamentos, que la idea es que algo... ¿Ustedes vieron ese...? No. ¿Qué será? ¿Qué sorpresa? Bueno, el internet tiene esas cosas. Tiene esas cosas. Nos permite mucho, pero a veces suele dejarnos en banda. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí sí, ahí escuchamos. Les decía que así como hay empresas que analizan los automóviles que se le venden al Uruguay para ver si tienen las especificaciones que tienen que tener, nosotros deberíamos tener lo mismo con los medicamentos. A ver si los medicamentos que nos venden tienen realmente lo que dicen que tienen que tener. O sea, para entender, es un poco el equivalente a lo que en Estados Unidos es la FDA. Exactamente. A ti te dicen que esta pastilla que la compraste, la trajiste de China, tiene un porcentaje de pureza determinada de un medicamento para la presión arterial. Antes de dársela a los ciudadanos uruguayos, a tu gente, deberías probar a ver si lo que te dice el empresario chino que te está vendiendo la pastilla es realmente así. Claro. Es lo que le pasó a Estados Unidos con el OxyContin. Exacto, es como protegernos un poco de los intereses comerciales netamente, sí. ¿Tenés un investigador que recibe fondos de Mark Zuckerberg trabajando en el piso 15? Sí, Lionel Malacrida. Contanos esa historia. Es una de esas personas que tienen que llevar un día al programa porque es una persona realmente, para mí fue una sorpresa conocerlo y escucharlo y aprender de él. Tiene una visión realmente muy interesante del mundo. Y él ganó un premio, ganó una beca a un monto muy elevado. Es uno, creo que es uno de los investigadores que tiene uno de los montos más altos en ese sentido. Y ahora le acaban de donar, el laboratorio con el que él está vinculado en Estados Unidos, le acaban de donar un microscopio por un valor superior al millón de dólares. Logró ahora renovar el apoyo de Zuckerberg. Es la fundación del CEO de Meta, que creo que la dirige fundamentalmente la esposa de Zuckerberg. Y tiene como cuestión muy interesante para nosotros el hecho de que lo vincula en tiempo real con las poquitas personas que están encabezando equipos de estudios de imaginología, de imagen para medicina, en los lugares más insólitos del planeta. Entonces él está vinculado a esta gente, Zuckerberg se encarga de organizar cada pocos meses encuentros entre ellos, promover el intercambio a nivel internacional entre estos grupos. Y el año pasado, en septiembre, los tuvimos a todos acá en el piso 19 de clínicas. Así que yo te diría, es tan valiosa la investigación que él está realizando como los contactos que nos permite realizar con el exterior. Yo les pregunto a los que nos están escuchando y a los que estamos acá en la mesa. ¿Tenían ustedes idea de que esta maravilla está pasando en el Hospital de Clínicas de Montevideo? Cuando uno pasa por Avenida Italia, cuando a veces ve las noticias y a veces lo que se difunde es lo que anda mal, pasan por debajo de los radares una enorme cantidad de cosas como esta, que son las que justamente tenemos que poner en primera plana. Un hospital universitario como este es una política pública, no depende de quién gobierna, no depende de quién apoya, todos tenemos que estar atrás de esto. Y es una alegría ver que está, evidentemente, en muy buenas manos. Álvaro, te queremos agradecer profundamente este ratito que compartiste con nosotros. Me gustaría que sea el primero de varios contactos porque da para mucho más. Y también quisiéramos hablar con más comodidad sobre estos temas. Pero es una primera introducción, presentarle a la gente todas estas cosas. No es casualidad que venga la refuncionalización que viene para el Hospital de Clínicas. Evidentemente, están pasando muchas cosas buenas dentro y está claro que hay que apoyarlas. Muchas gracias por el contacto, Álvaro. Muchas gracias por la información. Nosotros de alguna manera estamos continuando caminos trazados por los que nos antecedieron. Por ejemplo, lo que se desarrolló acá en gastroenterología desde hace muchos años fue esta misma concepción, en la parte gástrica, a través del trabajo que hizo Cohen. Nosotros estamos tratando de repetir esa experiencia en todas las áreas posibles. Y lo otro que me parece muy interesante a través de ustedes acceder a una población que en general, con la que en general no conversamos o no tenemos intercambio, que me parece muy bueno que conozcan las posibilidades que tiene este hospital. Así que muchas gracias. Álvaro, gracias a ti, como te decía, que sea el primero de varios contactos a seguir para adelante y que de aquí al 2030 el hospital esté realmente en su mejor momento. Qué lindo, Álvaro. Nos vio a todos cara de jovencitos. Parece que sí. Que le llegamos a una población. Lo esperamos en la mesa también. Sí, qué lindo sería que pueda. Esperamos que puedan ir a la mesa. Muchas gracias. Amigas, amigos, el director general del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, pasó por la mesa de hijos de punta. En el próximo bloque viene Susana, hacemos globoscopio.